Blanning trae un producto que te va a encantar, la Waffle Bowl Maker, con la que harás exquisitos vasos de barquillo que se cocinan en muy pocos minutos y podrás rellenarlos de diferentes maneras. La masa es muy fácil de preparar y con poca cantidad podrás hacer muchos. A continuación prepararemos unos deliciosos barquillos dulces. Primero hacemos la mezcla tal como se indica en el manual. Precalentamos la máquina unos minutos, rellenamos los espacios hasta un tercio de su capacidad y la cerramos. Esperamos cuatro minutos y retiramos los barquillos. Luego de que estos se enfríen los rellenamos con helado de vainilla, frutillas y salsa de chocolate. También puedes hacerlos salados como con guacamole, quinoa o salmón. Blanning, innovación en la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!